Buenas pailleros, estamos en la segunda parte del vídeo de Reaccionando a vuestros comentarios y la verdad es que, bueno, ya sabes que se nos piró un poco la flapa en el primer vídeo, por favor si no lo has visto todavía échate un vistazo y luego vente a este vídeo porque la verdad es que no tiene absoluta pérdida, las risas que nos hemos echado han sido espectaculares. A mí me ha tocado editarlo y la verdad es que solo de editarlo me he estado riendo como un gilipollas yo solo delante del horreador. Como sigue así me voy a volver puto loco. Te animamos a que nos comentes y nos dejes tus preguntas, tanto en el vídeo anterior como este, vamos a ir recogiendo preguntas, dejar todas las preguntas que se os ocurra, que se os pase por la cabeza, las más ridículas, las más, pues bueno, las más de salseo, las más de sugerencia, también sirva de que nos conozcamos un poco mejor, tanto nosotros como la comunidad de pailleros que estáis ahí detrás de la cámara, para que, pues cuando hagamos una quedada y nos conozcamos en vivo y en directo, pues no haya ningún tipo de sorpresa. Os animamos de que no dejéis esta oportunidad de preguntarnos lo que se os ocurra y lo que se os pase por la cabeza, porque como ya habéis visto aquí no hay ningún tipo de censura. Y sin más dilatación, dentro vídeo. Mario Rodríguez nos comenta, carpeta comentarios cariñosos mis cojones, jajaja, grandes, vamos por los mil suscriptores, pues ya estamos en los mil suscriptores, ya estamos, muchísimas gracias Mario, tío. Muchísimas gracias y a tope con ello, Mario. Eduardo Buitrago Varón, con V, vosotros sí que sois guapos, gracias por todo. Pues yo insisto, Eduardo, yo creo que tú eres más guapo. Efectivamente, tú eres mucho más guapo. Muchísimo más guapo. Efectivamente, nosotros, nosotros, a tu lado, nosotros parecemos muy feos. Tampoco de lo. Bueno, pues tiene que comparar. Un poco cardos. Podríamos ver... Eduardo, gracias a ti. Ha habido ahí un silencio en plan. Siguiente comentario. Cha 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 cha. Prísimo, a ver. ¿Qué orgulloso estoy de veros tan emocionados con este proyecto? Me encanta lo que estáis haciendo y se os da fenomenal. ¿En serio se os da? Sí. Está claro que sí porque no estaría a hacer este equipo. Aquí estoy para quedarme y con ganas de ver más. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y solo por un beso. Dime que esto es amor. Es tan fuerte que no puedo reír. ¿Cuál es la canción, tío? Y solo por un beso. Se puede enamorar. Se hace falta calle, chavales. ¿Qué género estamos hablando? Gachata, ¿no? Sí, es gachata. Es gachatita. Hombre, pero ha venido Panchito, tampoco puedes competir con él. ¿Ves? Por eso lo hemos fichado. Pues Crazy Mabel, simplemente también decirte que estamos encantadísimos. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Seguiremos estando ahí. Además, tengo que decirte una cosa. La música la edito yo porque sé que comentaste en otro comentario de que, pues bueno, tenía que bajar un poquito la música. Tengo un problema con la música que ponemos que se llama un temazo. Un temazo. Alaj, alaj y ababa. A ver, no lo puedo evitar. Esta canción me gusta mucho y en algún momento probablemente se suba un poco de tono. De hecho, deberías poner el vídeo en el que sabes tú bailando esta canción. No sé de lo que me estás hablando. No sé de lo que me estás hablando. Lleva tiempo sin abrir este vídeo. Yo llevo mucho tiempo. Llevaré un par de años. ¿No has visto este vídeo? Hombre, te he visto bailando, pero... Guau, guau, guau. No, no, no. Uy, es que está aquí. Yo creo que la... Bueno. Sube, sube el volumen. Se le va. Hostia, se está amafado, ¿eh? Está bueno. ¡No le he dado like a esto, tío! Hostia. Hostia, es que vergüenza, ¿eh? Me estoy poniendo rojo. A ver, fue una etapa de mi vida un poco rara, ¿sabes? Cuando estaba grabando esta... A ver, solo... No tengo excusa. Lo único que podría decir aquí es que yo, pues bueno... Estoy muy impactando. Hostia, pero te la sabías, ¿eh? Chaval, que yo me hice un videoclip con esta canción. Que es la canción de Emilio. Cuando digo que es la canción del Emilio, es la canción del Milenio, hombre. Sí. Te iba a decir que es el típico video este de cuando cortas con tu ex, ¿no? Y dices, voy a llamar la atención de alguna manera. Bueno, técnicamente... A ver, no fue así. No, no, no. Para nada. Para nada, para nada. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a una chica especial que se llama... Yo la llamaba Sara Semi-Sexy. A esta chica le dediqué un video especial... Y, pues, se tradujo en eso, tío, la verdad. Ella, pues, estaba un poco de bajonafo que se fue a Egipto, precisamente. Y yo le preparo una canción, tal, no sé qué. Me pareció guay. Esa no fue la chaval con la que quedaste el día de tu cumpleaños en vez de quedar con nosotros. No, 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 no fue. Esa fue para tripollones. Esa fue. Eso lo quería que dijera él. Bueno, siguiente comentario. Un abrazo, Sara. Siguiente comentario. Me han dicho por ahí que no te has suscrito todavía. A mí no me gustan este tipo de cosas. Dale, dale, dale. Dale que se vea, dale, dale que se vea. Ahí estamos. No rías porque no parece lo suficientemente peligroso, eh. No sé qué estás haciendo que no te has suscrito todavía. Ya sabes que a nosotros no nos gusta... Tenemos gente en Carabanchel, en Villaverde. Rumanos que parten piernas. Tenemos gente muy peligrosa detrás del equipo de paelleros. Y la verdad es que no nos gustaría tener que recurrir a este tipo de métodos. El terror de la Policía Nacional en España. Estaba así. Suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. No vaya a ser que vaya a ser problemas. Y no precisamente con la autoridad. A mi gente de Usera. A mi gente de Aljala. Brutal. Chama, entiendo que es Chama, ¿no? Chama, tío, me acabas de escupir. Guarro. Estamos poniendo aquí, tío. Chama. Boudica. Nos dice. No me he perdido en ninguno de vuestros vídeos. Sois unos cracks. Saludos pandémicos desde Bristol. Esta chica nos inscribió mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Hemos hablado bastante con ella, la verdad. Es verdad, es verdad. Además creo que... Muy agradable. Hemos hablado todos con ella, eh. O sea... Controlamos el perfil de paelleros. Varias personas del equipo. Y todos hemos hablado en algún momento con Chama. Así que un abrazo desde aquí. Ya era hora de que te dedicásemos un comentario en un vídeo especial también para ti. Así que, pues bueno, esperemos estar en contacto. Y nada. Abrazos desde Inburgo. Y cuando te vuelvas a visitar aquí, que sé que has estado ya por aquí. Pues salúdanos y seguramente nos traremos más de una cerveza, eh. Santiago MCC. Hostia, buen agento latinoamericano. MCC. No puedo decir... No puedo decir C. Gracias. Que suena muy artificial. A ver. ¿Estás seguro? C. Santiago MCC. Hola, gente. Os veo desde el primer vídeo. Y la verdad... Tiene que recordarte... Tiene que recordarte... Hola, gente. Les veo desde el primer vídeo. Y la verdad que la idea de crear una comunidad de españoles en UK. Tenéis algo pensado. Saludos de otro Spaniard por Londres. Pues Santiago, muchísimas gracias por seguirnos del principio. La verdad es que además recuerdo que cuando te suscribiste aparecieron las notificaciones. Así que ya iba siendo hora de dedicarte también un comentario a ti. Así que nada, te queremos un montón. Y por cierto, también decirte que la comunidad que queremos crear es... El proyecto de Pailleros va a largo plazo. Queremos crear algo físico. Que esto ya lo contaremos más adelante. Pero bueno, esperemos que con la pandemia todas las cosas se abran un poco. Y podamos hacer algún tipo de eventos, una caída de suscriptores o cosas así. ¿No? Fantasías que nos gustaría hacer. Y bueno, montar algo aquí para crear una comunidad de españoles un poco más sólida. Con temas culturales, tal. No sé qué. Ya contaremos esas cosas. Cuando nos dejen. No vamos a hacer spoilers antes de tiempo. Así que pues nada. Sigue estando a nuestro lado y seguramente serás parte de ello. Vamos a vender camisetas. Ya es la revolución que la imaginan YouTube. Al Jarlalala... Cangrejito del mal Si mataran a los enchufados sinvergüenza de España ¿No necesitarían emigrar a un país con tan mala calidad de vida como Inglaterra? ¿Cuál fue el contexto de esto, tío? Tío, no sé, pero es uno de esos comentarios que da igual el contexto Que dices que no sabes por dónde cogerlo, eh O sea, es que ni siquiera hemos contestado Porque veo, ninguno de nosotros sabía exactamente qué contestaba esto A ver, tampoco vamos a tirarle todas las flores Que es difícil vivir aquí, eh Sí No es fácil empezar y eso Pero sí que es cierto que si estamos aquí es porque un poco de mejor calidad de vida En España sí que hay, en Reino Unido O sea, mira, tampoco vamos a ser hipócritas Cangrejita del mal, tampoco te frío Somos pobres, pero tampoco te creas tú que vamos aquí, no sé No sé qué te estás pensando Yo llevo varias semanas comiendo avena y leche Todos los días, ¿no? Todos los días, yo también Pues a lo mejor Cangrejita del mal sí que... Cangrejita del mal a lo mejor tienes un poco de rosa Y bueno, tenemos un comentario Víctor García, de hace nueve meses Pero es que este lo estábamos guardando para un momento especial Ahí estamos Víctor García dice Chico, no te enteras que hay un plan Reducción de población orquestado hace mucho tiempo Todo esto sin puntos Hace mucho tiempo, nuevo orden mundial Y si creéis todo lo leo se os dice sin cuestionaros nada Desconoces quiénes realmente gobiernan el mundo Y todas las mentiras que hay en este mundo Ni hay merchants ni espacio O sea, yo creo que en realidad es un académico Que simplemente tiene muchos problemas a la hora de gestionar sus emociones, tío ¿Sabes? Yo estoy... Perplejo No sé qué decirlo A ver, estamos en lockdown, en cuarentena ¿Cuántos meses llevamos ya? Ya llevamos un año en esta situación Son cosas que pueden pasar O sea, hay un día un poco la almendra Y decir, bueno, pues el orden mundial, Bill Gates, las vacunas Y... Aunque no hemos entendido muy bien tu comentario Te entendemos, tío Vamos a tratar de empatizar contigo Te entendemos perfectamente por lo que estás pasando Y estamos contigo aquí para lo que necesites, tío Espero que no vuelvas a comentar Eres un grande, Víctor Hay más locos por ahí, no estás solo Bueno, hemos tenido una pequeña interrupción Víctor se ha tenido que ir a cagar Porque ha tenido un apretón increíble Como es un culo fino, siempre tiene que buscar la casa adecuada para cagar Entonces se tuvo que salir de esta casa Cuidado con la rayita de canela, Víctor DMS BFN Entiendo que BFN es de Barcelona No sé de qué es eso, tío Este va un poco a faltar Mucho aceite por el suelo Cuidado, no resbaléis Yo creo que vi este vídeo Yo vi este vídeo también Y también pensé que ahí había algo más Estoy tan seguro de mi sexualidad Que soy capaz De empezar a arconcar De empezar... Soy capaz De tocar un miembro sin que pues eso Ahí pues te encuentras con uno y tal Un miembro con el que te encuentras y tal Sin que eso suponga ningún tipo de problema que cuestione mi sexualidad O sea, estoy muy seguro de mí mismo Muchas parejas homosexuales que empiezan como en plan Bueno, yo estoy segurísimo de mi sexualidad Que podría tocar y tal En el camino de la confusión pueden pasar muchas cosas, ¿sabes? Pero yo de momento, o sea, a lo mejor te toco, ¿sabes? Y ya pues mis perspectivas cambian, ¿sabes? De pronto empiezo a decir Pues estoy muy confundido, David Y quiero que sepas que... Que entre tú y yo hay tensión y feeling ¿Qué te...? No sé No sé Por favor, Gemma, salva a mí 28 Blue Que no sé si decir Blue 28 Blue o... Estos chicos tienen insultos homófobos En el grupo de españoles en Londres en Facebook Sobre todo el tal Andrés F. Gutiérrez Asco de persona Tenemos que decir para ellos que nosotros somos bastante troles Pero creo que el troll por excelencia, pero con mucha diferencia además Es el troll del grupo de San Andrés Él se dedica prácticamente a tiempo completo A dejar comentarios faltosos en los grupos españoles en Edimburgo No, en Edimburgo Los grupos españoles, ojo Los grupos españoles en Facebook da igual En RT también lo podéis encontrar Peleando con evangélicos todo el tiempo Yo soy muy fan de sus comentarios también A ver, también hay que decir que en esos grupos hay comentarios como muy extraños, ¿no? Entonces Andrés se puso a dejar un comentario random De una serie de manga En que unos personajes de animación gritaban Y alguien, pues eso lo malinterpreto Podemos decir que Víctor no es un... Víctor Podemos decir que Andrés no es un homófobo Es un trollazo Yo soy muy fan de sus actividades Por favor, seguidle en Facebook porque vais a echaros unas risas increíbles D.A Dice lo siguiente Este ingreso, pues se refiere al vídeo del ingreso mínimo vital que hicimos, ¿no? Este ingreso ha sido concedido para que... Para los latinos que viven en España A los que se les ha regalado la residencia sin aportar nada a este país O sea, yo ya veo como... Como... Como le está afectando No sé si alguien entiende el interés que tiene para nuestro país Que se fomente y facilite la invasión de latinos a España Oh, buh, 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 aquí veo un BIF directo ¿Qué debería responder a esto? O sea, realmente buscamos invadir a España, ¿sabes? Es un hecho Y quitaros a vuestras mujeres y todo ese tipo de cosas que se suelen decir Realmente nosotros somos exponentes de la invasión inmigrante a España Y bueno, como tal, como tal Queremos revelar nuestro plan completamente maléfico y oscuro De pues quitar el trabajo de los españoles Somos judíos Pero queremos resaltar también la respuesta que Luis, el traidor que nos dejó el canal Dejó en su momento a este personaje de A Claramente andas buscando que te invadan el ojete Ojo, y eso te lo dice una persona que le llaman trípode Quiero invadir tu ojete Nada, pailleros, hasta aquí los comentarios que hemos seleccionado en este especial Y a mil suscriptores Creo que hay muchísima gente aquí que ha estado desde el principio Básicamente los amigos Tú hablas como si fueses parte del proyecto ya directamente Me encanta, ¿eh? También es cierto que David Estaba en la sombra siempre Estaba maniobrando en la sombra Su equipo de Latin Kings Ah, controlándolos Justamente lo que decía David Que estamos encantados por esta pequeña comodidad que no se nos ha formado Gente que nos lleva siguiendo desde el principio Que se activó en el, sobre todo en el vídeo del año nuevo Que de pronto empezaron a salir gente que nunca nos había comentado Y esperamos ya que en este año a ver si se relajan las cosas del bicho Y podamos hacer una buena quedada de suscriptores Pues nada, pailleros Como siempre os decimos ¿Qué os decimos siempre? ¿Cómo es? Es la primera vez, ¿eh? ¿Cómo es? Suscribiros Es un placer tenerlos siempre al lado Has distorsionado un poco, ¿no? Ahí, poniendo ahí la firma A ver, son tiempos difíciles Y es un placer Tenerlos al lado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!